Guau Que me arranque un brazo Ahí viene, ahí viene, ahí viene No jala más las cañas Cinco amigos, ahí está Cinco de uno solo De un solo jalo Ahí están Hola que tal mis amigos de YouTube ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien En cualquier lugar del mundo que se encuentren El día de hoy amigos estoy aquí En Massachusetts Estoy en un sitio llamado El Faro Vamos a estar tratando de pescar lo que es Macarel Y pola Más El pez macarel Y a todas las veces salió también en pola Pero Lo que más ahora Está saliendo es el pez macarel Ahorita la mareta baja Vamos a esperar como una hora más Que empiece a subir Para empezar a Hacer los lances A ver Que resulta Esperemos que De bueno Hoy ya que está frío Está bastante Frío pero Vamos a Echarle ganas También vamos a Estar Tirando con estos arreglos Que son para Para el macarel También la pola Vamos a ver si funciona Este es un nuevo arreglo Que traje hoy No lo hice hoy Lo traje de la tienda Vamos a ver Que tal Funciona También voy a estar tirando Más adelante Con unos arreglos Que yo hice A ver si Resulta bien O no Empezó el pique amigo Empezó el pique Ahí está Ahora están lejos Sí Ahora que hay que aprovechar Guau Que me arranque un brazo Ahí viene Ahí viene Ahí viene No jala más La caña Guau Cinco amigos Ahí está Cinco de uno solo De un solo Halo Ahí están Ahí empezó el pique amigos Otra vez Ahí viene Creo que traigo No más como uno Porque No está jalando muy fuerte Creo que son como dos Son dos Ya es Good Son decenticos Son decenticos Ahora me enredé yo con todo Olviste De un solo Si hay Él saliendo Ahí viene Pilar Nuestra Biot Están lejos Wow ¡Wooow! Ahí está otro Otro pique amigo Este vino incluso enganchado De un lado Con lo que estamos tirando es con esto amigos Arreglitos Vienen de De 5 hasta de 6 Arreglitos y cuando está bueno todos Todo el sedal viene lleno Dímelo Frank Están aquí Están aquí Está cargado Juan Frank Hay que jalarlo suave Porque están aquí Aquí mismito están Bueno en este viaje No salió nada No orina No orina No orina No orina No orina No oina No oh Bueno, parece que se movieron a otro lado Vamos a tirar a otro lado Ahí está amigos, de un jalón Todo eso viene de una sola jalada Wow, se lo comieron Un pato Bueno, el que le da al pato Se lo lleva el premio ¿Vale? El amigo Con cinco macos No hay más nada Wow Creo que voy a tener que cambiar de Ahora se quedó destaqueado No, ahora que Ellos van a estar andando aquí Por la zona Ellos van a estar subiendo y bajando Ellos van a estar así Mira, ahí están, ahí están Ahí mismo están En la orilla Brincaron ahora Mira, mira, mira Ahí, mira Están aquí cerquita Puente, ahí viene Llego, ahí Llego, ahí Llego, ahí Llego 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 Bueno, amigos Vamos por terminar el video por día de hoy Hoy ha sido un día increíble Mucha pesca Mucho pique Wow Ya es tarde Pero La gente está todavía pescando Pero Wow Muy Muy buen pique hoy Tremendo Espero que Les guste el video Y Ya saben Si No se han suscrito Suscribanse Regalenme un like Y Que Dios los bendiga Hasta la próxima No se han suscrito